Sin agua la vida no tiene futuro ni posibilidad de existencia. Por eso muchas personas al no encontrarse fuentes fiables de líquido fuera del planeta Tierra veían imposible la existencia de vida en otros planetas. Aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua y los océanos contienen alrededor del 96,5% de todo el agua del planeta. Es por ello que con la gran vegetación que tiene la Tierra y la cantidad de agua existe tanta vida en ella y tantas posibilidades de la evolución de las especies, pero es fuera del planeta Tierra. Tras años de debates sobre si hay agua líquida en Marte, un equipo italiano ha comprobado la existencia de un lago subterráneo y salado bajo una capa de hielo. La nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea revela un gran lago de agua salada en el Polo Sur. ¿Esto quiere decir que antiguamente existió vida en Marte? ¿Alguna especie pudo llegar a sobrevivir al clima y atmósfera que encierra Marte? ¿O quizás hace miles de años Marte tenía una atmósfera mejor que la Tierra, la cual se fue deteriorando y destrozando la fauna del planeta? Marte tiene un gran lago de agua salada en su Polo Sur, bajo una capa de un kilómetro y medio de hielo, según demuestran las observaciones de la nave Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Los científicos consultados por el EFE afirman que este puede ser uno de los descubrimientos científicos del año. El importante descubrimiento concluye que en una región llamada Plamund Austral, localizada en la capa de hielo del Polo Sur de Marte, el perfil que dibuja el radar es muy similar al de los grandes lagos de agua líquida encontrados bajo la Antártida y Groenlandia en la Tierra. Para muchos, este ya es el descubrimiento científico del año, y encontrar agua líquida en Marte hace mucho más posible que haya vida en este planeta. Esto aumenta las posibilidades de encontrar vida. Antes se sospechaba, pero no había evidencias empíricas. Podría ser que hubiera otras zonas en Marte con lagos subterráneos, incluso zonas más accesibles para nuestros robots. Los polos son lugares de difícil acceso. Con anterioridad, algunos científicos habían asegurado que encontraron vida bacterial en las profundidades del lago Vostok, en la Antártica, pero realizar estas perforaciones en Marte será realmente algo ambicioso. La Antártica